Música Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno del día de hoy, 22 de febrero de 2017. En primer lugar, antes de empezar, quiero dar la bienvenida a Araísa, que ella es secretaria de la Diputación de Badajoz y en este momento nos asiste en este pleno, puesto que nuestro secretario, el que normalmente tenemos con nosotros, José Antonio, sigue de baja. Entonces, ella viene hoy y nos acompaña. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio al orden del día, ¿vale?, que empieza con el primer punto, que es aprobación, si procede, de las actas de las sesiones de fecha de 15 de noviembre de 2016 y 19 de diciembre de 2016. ¿Tenéis el acta? ¿Alguna alegación? ¿La aprobamos? Se trata de las actas, empezamos por la primera. Sí, empezamos por la primera, la del 15 de noviembre. Mariano. Mariano. Se trata de las actas, empezamos por la primera, la del 15 de noviembre de 2016 y la siguiente, que es la de 19 de diciembre de 2016. No, 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 no. Yo, no, 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 no. Son cuestiones que yo comprendo que si la secretaria puntual que estaba en ese momento no lo considero oponer, pero a mí me parece que sí era importante que hubiera figurado. De acuerdo. Bueno, con esa apreciación. La primera ha quedado aprobada porque no había ninguna alegación. y la segunda igualmente, ¿no, Mariano? Sí. Venga, muy bien. Pues pasamos al siguiente punto, en el orden del día, que es informe de la alcaldía. Bueno, pues paso. Ah, es verdad, que tenemos que firmar el acta. Pásanos las dos actas para firmar. Está en esa frase, los originales, aquí. Gracias. 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 Bueno, pues ahora sí, pasamos al segundo punto, en el orden del día, que es informe de la alcaldía. Bueno, pues en este punto quisiera informar que el viernes pasado, el día 17, se celebró la mesa de contratación referente a la licitación para la instalación de fibra óptica con el objetivo de unir con ella los edificios municipales, quedando en esa mesa de contratación adjudicada a la empresa Instelka. La subvención que se concedió permitía la unión del ayuntamiento con la Universidad Popular y la Casa de la Cultura. Y entre las mejoras que se pedían y que se han aportado en esa mesa de contratación, esa licitación, es unir la Casa de la Cultura con la policía local, instalar todo el equipamiento, todo el equipo completo de fibra óptica. Y, además, en este caso, la empresa Instelka reduce el tiempo estimado de la ejecución, que en principio era de ocho semanas, la reduce en cuatro semanas. Por lo tanto, se queda en cuatro semanas la ejecución. Quería informar también que se ha procedido a enviar a la Dirección General de Turismo la solicitud de reconocimiento del pregón de pasión del jueves santo de la Semana Santa capuz bovense como fiesta de interés turístico regional. Hemos procedido a la solicitud, ahora tendrán que venir a verlo, evaluarán las memorias que desde la propia cofradía nos han preparado. Y, bueno, esperemos que lo consideren oportuno, que nuestro pregón de pasión sea una fiesta de interés turístico. Se ha recibido también resolución de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, por la que se concede subvención directa al ayuntamiento para el mantenimiento de plazas de personas mayores en situación de dependencia en el centro residencial, por un importe de 133.200 euros. Vienen las mismas condiciones que años anteriores. Se ha recibido igualmente subvención directa para el mantenimiento del servicio de ayuda a domicilio del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, por importe de 4.860 euros para seis meses. El motivo de que esta subvención solo venga hasta el 30 de junio, que normalmente venía para la anualidad completa, es porque se están haciendo estudios para valorar la mejora del servicio, con la intención de poder incorporar a esta subvención tanto los ayuntamientos, que ahora mismo no forman parte de este convenio y que no reciben este convenio, como también para valorar la posibilidad de incorporar a los dependientes de grado 1 que hasta ahora no están siendo subvencionados por el SEPAD y que la intención de la consejería es que de alguna forma también reciban esa subvención que hasta la fecha que recibieron los ayuntamientos recibimos en su día, que posteriormente desapareció y que ahora se está valorando la posibilidad de que vuelva a incorporarse. En función de que esos estudios estén terminados para el 30 de junio, supongo que nos mandarán el nuevo convenio con la nueva regulación o se ampliará este en el caso de que todavía tengan estudios que realizar y así es como nos lo ha hecho saber la consejería. No, se está valorando incluir dentro de la ayuda a domicilio a los dependientes de grado 1 que hasta ahora no tienen subvención. Es un servicio que presta directamente el ayuntamiento, pero que no recibimos subvención por ello. Yo lo que tengo entendido es que ya están valorados y se les está empezando a… No, lo que se está valorando… No sé si Lidia o algo tiene conocimiento de ello, pero ya están… Vamos a ver, lo que sí hemos recibido es subvención de grado 1 para aquellas personas que están dentro de los pisos tutelados. Eso sí hemos recibido una subvención de 10.000 euros, ¿vale?, directa, por parte del SEPAD. No, estamos hablando de ayuda a domicilio. Estamos hablando de ayuda a domicilio. A fecha de hoy el ayuntamiento, y además que sabes que era una subvención que se recibía para la ayuda a domicilio hace unos años, que hace dos o tres años desapareció, y ahora lo que se está intentando es volver a llegar a esa gente, que ahora mismo el ayuntamiento a fecha de hoy no recibe ni un solo euro de subvención por parte de la Junta de Extremadura y que lo presta directamente del servicio. Bueno, yo solo te comento, a título de informativo, que a lo mejor viene bien, que sea la oposición. También puede informar de algunas cuestiones. Yo sé que ayer mismo se le llamó a una usuaria de grado 1 para ofertarle empezar hoy la ayuda a domicilio por el ayuntamiento. ¿Dependencia? Dependencia. ¿De dependencia? Sí. Vale, pues me informaré, pero… Te lo digo, que está más avanzado a lo mejor que eso, que lo que dices tú. Y si está más avanzado, a lo mejor ese estudio está hecho ya y no tenemos conocimiento. No lo sé. Mira, ayer mismo estoy hablando con el consejero y esto… El estudio no está. No está hecho. Se está valorando. Y tiene… De hecho, el convenio viene para seis meses con la intención de intentar vincularlo. Evidentemente, nosotros ahora mismo la ayuda a domicilio la seguimos prestando y probablemente haya personas de grado 1 a las que estemos llamando si hay posibilidad de dar el servicio. Pero eso no quiere decir que hayamos recibido subvención. O sea, igual que se ha venido prestando este año, lo anterior, lo anterior… No era para eso, porque a mí me han llegado que… Sí, sí, probablemente… Vamos a ver, nosotros con la ayuda a domicilio normal atendemos a las personas con grado 1, lógicamente, porque es una ayuda que ahora mismo no entran dentro de la dependencia. Entonces, nosotros lo que intentamos… Eso es una cosa, que nosotros le prestemos el servicio. Y otra cosa es… Si entran dentro de la dependencia, porque si tienen el grado 1 es que está… Ya, Mariano, pero no entra dentro del convenio de ayuda a domicilio, de atención a la dependencia. Entonces, le prestamos el servicio con… Además, a través del ayuntamiento, puede ser que se le haya llamado. No obstante, yo recojo lo que tú dices y mañana mismo lo comento. ¿Vale? Vale. Se ha procedido también, quiero informar, a la licitación para la selección del equipo redactor del Plan General de Urbanismo del Municipio. El equipo redactor en la licitación salió elegido Juan Salamanca Cabrera, que es de la localización de Pozo Blanco, con quien hoy hemos mantenido la primera reunión para avanzar en la aprobación definitiva del Plan General de Urbanismo de nuestra localidad, que, como sabéis, lleva también muchos años intentándose aprobar. Y que la Junta nos concedió también una cofinanciación para que finalmente sea una realidad en tres años. ¿Vale? También quiero informar que diste en días pasados una resolución de alcaldía sobre recuperación de la memoria histórica y el compromiso con los valores democráticos, instando a todos los servicios técnicos municipales a realizar una valoración del municipio respecto al cumplimiento de lo establecido en la Ley 52-2007, de 26 de diciembre. El objetivo de esta resolución es tener información sobre posibles vestigios que pudieran incumplir de dicha ley para acometer las actuaciones que fuesen necesarias para enmendar la situación. Más si me cuando sabemos que la Diputación de Badajoz, además, ha aprobado en pleno que, bueno, que ningún ayuntamiento o ningún municipio puede tener vestigios de la guerra civil para concluir, para poder ser beneficiario de las subvenciones que desde allí se dan. Entonces, he hecho esa resolución y, bueno, estamos esperando los informes de todos los técnicos para acometer lo que sea necesario. También he informado que se ha recibido escrito por la Secretaría General de Cultura relativo a la subvención contemplada en los presupuestos generales de la comunidad autónoma para la celebración del festival de circo en Cabeza del Buey con una partida presupuestaria de 9.000 euros que aparecen en los presupuestos de la Junta de Extremadura. También quiero informar que se ha procedido a la aceptación de la cesión por parte de don Francisco Conde, que es un vecino de nuestra localidad, que reside habitualmente en Madrid. Bueno, pues él ha tenido la amabilidad de cedernos parte de su colección privada de obras de arte, de cuadros. Entonces, él le hacía ilusión que las obras que él tiene en su casa vinieran aquí, a su pueblo, y que fuesen expuestas en la Universidad Popular. Entonces, él nos ha cedido un total de 85 obras y están expuestas allí, en la Universidad Popular, para todos aquellos que quieran visitarla. Quiero desde aquí agradecer a Francisco, por supuesto, pues el interés que ha mostrado y, bueno, pues ese cariño que le tiene a su pueblo, a pesar de que lleva un montón de años en Madrid y, bueno, pues agradecer sinceramente que nos haya cedido esas obras que ahora mismo están en las paredes de la Universidad Popular. Quiero informar también de que se han iniciado las actuaciones contempladas dentro del Plan Dinamiza Extraordinario de la Diputación de Badajoz, que ya anuncié en anteriores plenos, dotado con un total de 134.296 euros y que en esta nueva ayuda económica de la Diputación hacia nuestro ayuntamiento se incluyen diferentes actuaciones entre las que están el arreglo de varios hundimientos del firme en la calle Calvario y en el arroyo del Buey, que está hundido lo que es parte del asfalto. Hay varias actuaciones también a realizar en la ciudad de Jardín, como son el cambio de la acometida de la red eléctrica, porque los vecinos de la ciudad de Jardín prácticamente no ven de noche, porque hay muy poca iluminación. Entonces, es por un problema en la acometida. Y hay que cambiarla. Ya una vez que se cambie, la hay que abrir para arreglar la acometida eléctrica. Se hará el arreglo de acerado, la mejora del alumbrado público y el cambio del parque infantil para su adaptación a la normativa. Igualmente, se va a proceder a la adquisición de un defibrilador que se ubicará en la zona deportiva, unas taquillas para el campo de fútbol municipal, un armero para la policía y una sopladora. ¿Vale? Todo eso era lo que quería informar en el pleno de hoy. Y, por lo tanto, pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es aprobación, si procede, de la modificación sobre la ordenanza fiscal número 24, reguladora del precio público del servicio de publicidad y cesión de imágenes y sonido desde los medios de titularidad municipal. Por la presidenta, se informó sobre el interés manifestado a la Concejalía de Educación, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Cabeza del Buey, con delegación en la gestión del Centro Cultural Vicente Serrano Naharro, de publicitarse antes del comienzo de cada una de las proyecciones cinematográficas que se emiten en el referido Centro Cultural. Visto lo establecido en la ordenanza fiscal número 24, reguladora del precio público por utilización del servicio de publicidad y cesión de imágenes y sonidos desde medio de difusión de titularidad municipal, vista la información transmitida hasta alcaldía por parte de la Concejalía Delegada, se procedió a realizar un estudio sobre la viabilidad de la cuestión planteada en los siguientes términos. La emisión de la publicidad será por un máximo de 15 segundos. El editado será realizado por los medios de comunicación mediante un montaje de fotos y frases. Los medios de comunicación pasarán el montaje en el formato que establezca la máquina de proyecciones municipales. El tiempo estimado para el diseño, edición y montaje de cada vídeo por el personal de este ayuntamiento es de una hora. Calculado el tiempo y el coste del mensaje, resulta que el precio público a pagar por los trabajos ascienda a la cuantía de 14 euros y el coste de cada proyección de anuncio previo a las proyecciones cinematográficas ascienda a la cuantía de 0,50 de 50 céntimos anuncio. La comisión informativa, con una mayoría de dos votos a favor del Grupo Socialista, emitidos por la señora Valls y el señor Muñoz, y una reserva de votos del Grupo Popular por parte de la señora Perea, propone al ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo. Aprobación, si procede, de la modificación sobre la ordenanza fiscal número 24, reguladora del precio público del servicio de publicidad y cesión de imágenes y sonido desde los medios de titularidad municipal. Bien, bueno, gracias. Bueno, pues nosotros recibimos esta sugerencia de algunos empresarios locales y nos pareció interesante. Y, bueno, pues la idea es eso, que antes de la proyección de la película se pueda ver publicidad de nuestros comercios y así echar una mano también a los empresarios locales. El cálculo se ha realizado en base a eso, a lo que más o menos se tarda en grabar una cuña, en editarla y montarla, ¿vale? Y, bueno, pues se pone un precio simbólico de 0,50, de 0,50 céntimos, vaya, por cada emisión que se realice en el centro cultural, ¿vale? Esa era… Esa es la propuesta. Hay una reserva de votos del Partido Popular. Tiene la palabra su portavoz. Sí. Verá, estas cuestiones que las estudia el equipo de gobierno, la comisión de gobierno o el equipo de gobierno, es una cuestión que ellos, si lo han estimado oportuno, lo han valorado y les ha parecido bien, pues a nosotros no es que nos parezca mal, pero nosotros, como es una decisión de ustedes, nosotros nos vamos a tener. Para otras cuestiones no se nos han consultado tampoco y se han aprobado por la comisión de gobierno directamente sistemas de publicidad en la localidad. Entonces, nosotros nos vamos a tener por ese motivo. Perfecto. Pues se aprueba por ocho votos a favor y tres en contra, ¿vale? Tres abstenciones. Tres abstenciones. ¿Vale? Pasamos al siguiente punto, en orden del día. Punto número cuatro. Aprobación si procede de la modificación sobre la ordenanza fiscal número treinta y cuatro, reguladora del precio público por la prestación y utilización de equipamiento de todo tipo y recursos municipales. Ya, plaga, señora. Muy bien. Dice, por la presidencia, se informó sobre las incidencias detectadas por la Concejalía de Educación, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Cabeza del Buey sobre el estado en el que queda el recinto del santuario de nuestra señora de Belén de Cabeza del Buey tras la celebración de catering en el mismo. Visto lo establecido en la ordenanza fiscal número treinta y cuatro, reguladora del precio público por la prestación y utilización de equipamientos de todo tipo y recursos municipales, vista la propuesta realizada por el equipo de Gobierno sobre el establecimiento de una fianza a imponer a la empresa que desarrolle el catering en el recinto del santuario por importe de seiscientos euros, fianza que será devuelta en el momento en que los servicios técnicos municipales de este ayuntamiento acrediten la limpieza y el estado correcto de las instalaciones tras la prestación del servicio de catering en el recinto del santuario de nuestra señora de Belén. Este dictamen de la Comisión Informativa fue aprobado por mayoría de dos votos a favor del Grupo Socialista emitidos por la señora Valls y el señor Muñoz y una reserva del voto del Grupo Popular emitida por la señora Perea. Y quedó dictaminada favorablemente la aprobación de la modificación sobre la ordenanza fiscal número treinta y cuatro, reguladora del precio público por la prestación y utilización de equipamientos de todo tipo y recursos municipales. La modificación que se hace de esta ordenanza obedece un poco a…, bueno, que aunque no siempre, afortunadamente no siempre, pero sí hay ocasiones en las que tras una celebración dentro del recinto de Belén, bien sea de cualquier tipo, pues sí que nos hemos encontrado que al día siguiente aquellos visitantes que quieren ir al recinto y demás o quieren pasar un día en Belén, pues se lo encuentran con todos los restos de la celebración que ha habido el día de antes. Entonces, además, nos hemos encontrado en alguna ocasión algún desperfecto dentro de lo que es el mobiliario, ¿vale? Y, bueno, pues entonces lo que hemos previsto es proponer esta fianza de 600 euros que se grabará al catering, ¿vale?, que haga la celebración y que, evidentemente, si al día siguiente todo queda correcto, limpio, ordenado y no hay ningún desperfecto en el mobiliario, pues la fianza se devolverá sin ningún problema. La intención es que, pues eso, que la celebración, por supuesto, es un sitio precioso para realizarla, pero también es un sitio precioso para disfrutar de nuestro recinto y la intención es eso, que cualquier persona, independientemente del día que vaya, pueda encontrarlo en buen estado. Entonces, hubo una reserva de votos del Grupo Popular. Tiene la palabra su portavoz. Por las mismas razones que he grimido en el punto anterior, es una decisión del equipo de gobierno. A mí me parece incluso…, no me parece mal, incluso a lo mejor hasta corta para la esa, ¿eh? Pero es una decisión que vosotros habéis tomado y, entonces, la tenéis que asumir vosotros, por lo cual nosotros nos abstenemos a la misma. Perfecto. Vale, pues en el mismo sentido. ¿Vale? Pasamos al siguiente punto. En el orden del día, que son mociones. No se ha presentado ninguna urgencia, que tampoco hay. Pasamos al punto número siete, rogos, preguntas y sugerencias. Tiene la palabra el Grupo Popular. Sí, estamos acostumbrados. Perdón. Primero, ruego, si te parece. Tomamos…, si hay algún ruego, los ruegos no se debaten, se formulan y luego, si les parece, pasamos a las preguntas. Perfecto. Mariano. Aquí siempre lo hemos mezclado un poquito dos, porque las cuestiones a veces se nos plantean de una manera casi de improviso, según se va desarrollando el debate. Bueno, pues, de entrada, pues, fórmula. Sí. Mira, en el pleno anterior, que fue del día 10 y…, bueno, perdón. Antes de eso, quería hacer un planteamiento sobre la convocatoria de los plenos, que nos parece que no están ni en tiempo ni en forma desarrollada. Entonces, quería plantearlo, porque hay una…, el artículo 19…, el 50, perdón, del rol, establece que los plenos son la manera de controlar y fiscalizar a los órganos de gobierno municipal. Eso lo sabes perfectamente. Y aquí se establece, creo que es en el artículo 78, que los plenos a las poblaciones de estas características, los plenos ordinarios tienen que convocarse cada dos meses. El último pleno ordinario y ya fuera de forma se convocó, fuera de tiempo, que se convocó porque tenía que haber sido en octubre y se convocó el 15 de noviembre, una de las actas que hemos aprobado ahora y que hemos firmado ahora, un acta de hace ya casi cuatro meses, se ha convocado el nuevo pleno ordinario ahora, con esa diferencia de casi cuatro meses, como vuelvo a indicar. Es una ley que está establecida, es un articulado que está establecido, que está planteado así, que además esto, la convocatoria de un pleno ordinario se establece previamente, por eso se llama ordinario, y viene preestablecida en el primer pleno después de la Constitución de la legislatura. Y no se está cumpliendo en absoluto en lo que llevamos de tiempo, por lo menos en lo que llevamos de año, creo que se ha cumplido muy pocas veces el convocar los plenos según se acordó en la aprobación que se hizo en el primer pleno de legislatura. Y si no son ustedes ni para cumplir lo que mismamente aprueban, pues apague y vámonos. El ruego es que se cumplan los plenos según se está establecido, porque son el sistema de fiscalización, como he dicho, y de control al Gobierno municipal. Muy bien. Efectivamente, cuando una persona tiene razón, no hay quien se la quite. Tiene razón. No se convocó el pleno de diciembre y el de octubre se convocó el 15 de noviembre. Tiene razón. Lo único que ocurre es que cuando las palabras de una persona tienen valor en función de sus actos. Entonces, no se convocó el pleno de diciembre por la misma razón que vosotros no convocasteis el pleno de diciembre de 2014, que tuvisteis un extraordinario en noviembre, el 21 de diciembre, y no volvisteis a convocar ordinario hasta febrero. O sea, en las mismas circunstancias. Entonces, tanta razón… Perdona que estoy hablando. Tanta razón tienes ahora como podías haber aplicado cuando estabas gobernando y no lo hiciste. En la misma razón que tienes ahora de que probablemente modifiquemos la fecha. Por ejemplo, esta sesión no tocaba esta semana, tocaba la semana que viene, porque es ordinario. Y no lo hemos hecho porque, bueno, pues es carnaval y demás. Entonces, en la misma razón de eso que tienes ahora de que los plenos no se celebran dentro de la semana que le corresponde, la misma razón tenía cuando vosotros no los convocabais cuando estabais gobernando. Que te recuerdo que hicisteis montones de plenos, que eso ya sí que no te podría dar la relación, extraordinarios con carácter ordinario, porque no se convocaban en el tiempo. Que esa ley, que ahora sí te sabes y que entonces no te sabías, no aplicaba. ¿Vale? La ley era la misma entonces que ahora, solo que entonces lo veías de otra forma y ahora pues aplicas la vara según nos convenga. Entonces, aparte de todo eso que te digo, tienes razón. Se recoge el ruego y continuamos. Continuamos. Siguiente ruego, pregunta o suministro. Yo creo que por relaciones tengo derecho a contestar. Los ruegos no se debaten. Pero es una cuestión de que por cuestión se me está aludiendo personalmente y yo tengo derecho a defenderme. Hay una cuestión que se me está planteando a mí directamente y yo creo que tengo derecho a defenderme. En principio, lo que establece la norma es que los ruegos no se debaten, se formulan. Ahora ya he quedado discrecionalidad de la presidenta. Yo levantaré acta de lo que se diga. Bueno, continúa, Mariano. Vale, muchas gracias. Yo realmente no me acuerdo si se convocó el último pleno de diciembre. Se pasó o se pasó unos días y luego se convocó el no. Lo sé ahora mismo. Pero te lo puedo... Pero bien, si me lo estás diciendo, yo me lo creo perfectamente. No tengo por qué dudar de la palabra que me estás diciendo. Yo solo te pido que se convoquen en el tiempo que se están convocando. Y no tienes que tener distintas varas de medir. Yo estaba como con un concejal más del equipo de gobierno de entonces. Y, bueno, si se convocó de esa manera, te digo que no lo hago eso. Pero aquí se plantea una cuestión. No es que se haya una diferencia de una semana. Estamos hablando de que, periódicamente, se están convocando plenos extraordinarios que no se le están dando como entonces si se le daban, carácter de ordinario. Yo te rogaría que miraras la web municipal y miraras la... En la web municipal, si yo me voy atrás, que también es cuestión de actualizarlo. Porque el último pleno que se ve, yo creo que es el de abril o algo de esto. Y ven aquí y miran las actas. Si las guardas de cuando estabais vosotros, lo podéis mirar. Y si no, te las ofrecemos. Míralo, porque yo sí lo he mirado. ¿Vale? Entonces, vale. Se recoge el ruego y pasamos a la siguiente pregunta. Por ruedo. Bueno, había otra cuestión. Hemos hablado de la fibra óptica que iba a ir a la Casa de la Cultura, policial, local y ayuntamiento. Une, sale de aquí, pasa a la Universidad Popular, de la Universidad Popular a la Casa de la Cultura. Y ahí se quedaba. Ahí se quedaba, en principio. ¿Vale? Porque la subvención que se concedió, que no recuerdo si eran 20.000 euros o no, no daba para más. ¿Vale? Entonces, de ese proyecto inicial, que además el proyecto inicial que se presentó unía de la Universidad Popular, iba a la policía, de la policía de la Comunicación y volvía al ayuntamiento. Que además es un proyecto de vuestra legislatura. Entonces, se concedieron 20.000 euros. Con ese presupuesto se podía llegar hasta la Casa de la Cultura. Lo que se le propuso dentro de las mejoras a la empresa es, bueno, pues puntuar la que llegara hasta la policía, la que llegara, la que además pusiera los equipos que entera dentro de la policía, y la que bajara el tiempo, redujera el tiempo de ejecución que estaba previsto en el proyecto. Entonces, por eso terminaba con el dinero que concedió la subvención en la Casa de la Cultura y con la mejora se llega a la policía. Este año, porque esa subvención se pide un año sí y un año no. Entonces, este año, que saldrá abril-mayo, que es cuando suele salir, pues volveremos a pedir lo que queda pendiente para terminar el circuito. Entonces, ahora mismo, por aclarar, no es por ninguna otra cuestión, por aclarar, ahora mismo coge la Universidad Popular, la Policía Municipal y esto. ¿A la biblioteca no...? La Casa de la Cultura también. ¿Llega a la biblioteca también? Sí, sí. ¿Y a los medios de comunicación...? No llega, ya no hay más. La mejora que se ha conseguido es la policía. Vale, gracias. ¿Eso lo pediremos en el proyecto de este año o incluiremos los medios de comunicación? Otra cuestión que se ha planteado era la cesión por parte de un ciudadano que vive en Madrid, de Francisco, de una serie de obras que, según parece, van a estar expuestas en el... Sí. ¿Esa se le ha hecho algún tipo de seguro? ¿Tiene algún tipo de seguridad...? Estamos todavía trabajando con Francisco, ¿vale? Porque él nos está determinando, porque las ha puesto hace poco, él se tuvo que ir a Madrid... Entonces, sí, estamos contemplando esa posibilidad. De hecho, él estaba empeñado en que fuese la Universidad Popular, quería que fuese allí. Y a algunas las ha puesto en la capilla, que le pidió permiso al párroco también, para que las pusiera dentro de la capilla. Y estamos todavía trabajando con él, ¿vale? La quería poner porque, además, tenía ocasión de que viniera gente a ayudarle de donde él trabajaba y demás, que le echaran una mano en colocarlo. Lo colocó y, por supuesto, que las obras estarán aseguradas. Y que, además, bueno, pues que creo que es el día 17, viene él a hacer la presentación de la exposición completa. ¿No se puede ubicar, perdón, en otras zonas también? Él quiere ahí. Entonces, él quiere ahí. Por darle un cierto decoro y eso, porque a lo mejor ver tanta cantidad de obras juntas, a lo mejor no... Su ilusión es que fuese ahí. Y, además, yo hablé con él personalmente y me dijo que las exposiciones se hacen así. Y que las obras tienen que estar juntas porque despiertan el espíritu crítico. Entonces, entiende mucho más que yo y, por supuesto, no se lo voy a decir. Sí, sí, sí. Yo es que esta cuestión la he hablado con él ya hace mucho tiempo. Y que me lo planteé. Yo creo que eso lo dije a Gemma alguna vez. Te lo comenté alguna vez. Que había un señor que estaba interesado en la exposición. Y por eso me lo pregunto, porque yo sé que estaba muy interesado en lo que era la seguridad de las obras en sí. Sí, por eso él ha dejado ese sitio, porque considera que es el más adecuado. Siguiente pregunta, Rueda. Sí. Había... A ver. En el pleno anterior se planteó también una cuestión, que era no porque lo hiciera mal la secretaria que estaba entonces o ella que está hoy, sino que era la cuestión de la solicitud de un secretario con carácter oficial al ministerio donde correspondiera. De eso, ¿se ha realizado alguna labor al respecto? Si ha realizado algo, ya te digo, porque yo, como lo comenté en su día, creo que para funcionamiento normal del ayuntamiento sería más mejor. ¿Te refieres a solicitar un secretario o cubrir la plaza de secretario? Para cubrir la plaza de secretario. Bien. Entonces, entiendo que como... Sería la misma cuestión, prácticamente. Entiendo que para cubrir la plaza de secretario, pero ahora que está de baja, quieres decir, ¿no? Ahora que está de baja y si de una manera, de un carácter permanente, tiene que estar cubierta por un secretario, porque así no marca la ley y si hasta ahora no se ha podido y en un momento dado se puede, pues mira, yo creo que con el carácter profesional que pueda tener un secretario, se le supone que la profesionalidad irá con los estudios y corresponderá con eso. Y nunca es criticar a la persona que lo está haciendo, porque yo pienso que lo ha estado haciendo estupendamente, sinceramente. Bien. Entonces, entiendo que como eras concejal, pues igual no tenías acceso a esa información y a lo mejor el alcalde sí lo sabía o no te informó, porque la plaza de secretario sale todos los años. Todos los años. Lo que pasa es que no se cubre. Que no se cubre, pero no se ha tenido ningún contacto, si eso me lo comentaste ya, pero no se ha hecho ningún movimiento al respecto, no se ha llamado a… Es que sale todos los años, entonces cuando sale, pues ellos… El procedimiento no lo conozco muy bien, pero creo que… Yo no lo conozco bien, yo no lo conozco el procedimiento, no lo conozco. Si no es muy bien, no es esta cuestión, claro, nos la planteaba. Sale todos los años. No sé si queréis algún tipo de explicación. Sí, bueno, pues si quieres explicarme qué pasa, nos lo quedas aclarado. Vamos a ver, Cabeza del Buey tiene un titular, según lo que yo sé, ¿no? Sí. Si el titular tiene un titular oficial, un habilitado nacional por concurso, bien, pues si la plaza entonces está cubierta porque tiene un titular… No, está vacante. Está vacante, esa está vacante. Entonces… La plaza está vacante. La plaza está vacante. No, es un secretario occidental. Él es secretario occidental, no es un habilitado nacional. No, vale, la plaza está vacante, efectivamente. Pues entonces el ayuntamiento lo que tiene que hacer es relacionar esa vacancia al Ministerio de Administraciones Públicas y luego los habilitados nacionales concursamos por concurso de méritos. Es decir, los funcionarios de carrera de este cuerpo, con la puntuación que tenemos por experiencia profesional, cursos y demás, pedimos los ayuntamientos que quedan vacantes y se nos van concediendo en virtud de los puntos que tenemos y lo que vamos pidiendo. Si ningún habilitado nacional está interesado, la plaza efectivamente sigue vacante. Lo que sí tenéis otras opciones para su cobertura de otro tipo. Tenéis la posibilidad de acudir a un funcionario interino, por ejemplo, de la Bolsa de la Junta de Extremadura o de cubrirlo mediante un funcionario accidental, con un funcionario de la propia corporación que esté debidamente cualificado, hacerle un nombramiento accidental. Y luego tenéis que es el sistema con el que veo que estáis funcionando, la comisión circunstancial, que son coberturas puntuales, en este caso por parte de Diputación. En vuestro caso, a lo mejor sería interesante, en tanto no se cubra de manera definitiva con un habilitado nacional de la subescala correspondiente, acudir a lo mejor a un funcionario interino, que sería removido en el momento que algún habilitado de carrera solicitase de acción que yo planteo aquí, es que si esa solicitud se ha realizado al ministerio, porque es el ministerio, no es la de la… Vamos a ver. La cuestión de esta, María, no es en que… Que no es una de esas que está abierta. Que es un secretario accidental. Que hay que hacer una solicitud. De todos los años. O sea, todos los años se comunica, todos los años sale a concurso y ninguno habilitado al final lo coge. Nosotros tenemos un secretario accidental, que bueno, que todos sabemos, los que estamos aquí, es un funcionario del propio ayuntamiento, que es un secretario accidental, que está de baja y que se va a dar de alta probablemente la semana que viene. O sea, que no va a dar ningún problema. Evidentemente la plaza volverá a salir este año con todos los años. Siguiente pregunta. Por cierto, os comento que la… Digo, a colación de lo que habéis hablado, es probable el concurso de habilitados se suele resolver sobre el mes de… finales de febrero o marzo, con lo cual lo sabréis en breve también. Bien. Seguimos. Bueno, ya por último… En el pleno ordinario que se celebró el día… El último pleno… Perdón, extraordinario, porque fue al final extraordinario, que se podía haber convocado como ordinario, como hablábamos anteriormente. Se informó de la adquisición de una barredora para la cual incluso se hizo una modificación de crédito en el presupuesto del año anterior y nosotros votamos en contra de esa modificación, porque estaba incluida, porque nos parecía que era un coste excesivo. Y pregunté por el coste final, que no se me dio el coste final es la segunda vez, por lo menos que yo sepa que pregunta una cosa y no se me contesta y se me remite a que yo lo pida al funcionario o que yo no…, como fue la excusa de la última vez, que no asistimos a la comisión oportuna y por eso no se me contestó la pregunta. Yo creo que se deben de contestar. ¿Asíste yo a una comisión o no asíste a la comisión? Si yo planteo aquí una pregunta y, como hablaba antes, del artículo 50, que corresponde al pleno, el control y la fiscalía de los órganos de gobierno y tal, aquí es donde se deben de plantear las preguntas. Efectivamente. Bien, efectivamente. Yo pregunté el coste que venía en la…, creo que eran de 72.118. Se me dijo que había sido por mucho menos y resulta que, cuando me informo del tema, es por mil euros menos, por lo que se ha adjudicado. Y aquí se me contestó que había sido por mucho menos. ¿Cuál es esa cuestión? Porque yo quería un poquito de aclaración del tema ese. Mira, a mí, como te dije ya en el pleno anterior, Mariano, me sorprende que todo el interés lo volquéis aquí en el pleno. Existen comisiones y en aquel momento hubo una mesa de contratación a la que estuviste invitado y que estuviste… Y te dije lo mismo en el pleno de diciembre. Y te dije, y estuvimos abajo, y me dijiste, no me paro, yo no me paro, ya me informarás. Bueno, pues ya está. ¿Vale? Pues no te puedes parar, yo lo respeto, tú no te puedes venir a esa comisión, como no venís a muchas otras mesas de contratación. Pero… Y te dije, has tenido la información esta mañana de primera mano. No obstante, te invité y te dije, no recuerdo exactamente, ha sido por menos. No recuerdo si dije mucho menos o dije menos. Ha sido por menos, pero no te puedo decir porque no recuerdo. Te dije, de todas formas, puedes venir y preguntar y hacer la pregunta por escrito y nosotros te respondemos. Han pasado mes y medio aproximadamente o casi dos meses. Ni aquí nadie ha venido a preguntar cuántos costó finalmente, porque no sé. Mucho, mucho, mucho interés tampoco. Te vuelvo a repetir lo que te dije en el pleno de diciembre. No te puedo decir porque ahora mismo no me acuerdo. ¿Fue por algo menos? Pues sí, pero no te puedo decir. Y para que luego no me digas en el próximo pleno que te vuelto a engañar, no te voy a decir ni 60, ni 50, ni 70, ni 21. No te lo voy a decir porque no me acuerdo. No te he dicho que tú me hubieras engañado. Eso por un lado. Segundo, yo no te puedo ir a hacer… No termino, ¿vale? Entonces, yo sí que te pediría que toda la información la tenéis en las mesas, que se os invita, que yo entiendo que no podáis venir siempre. Pero, bueno, igual que vuestro legítimo derecho tenéis aquí de preguntar, tenéis vuestro legítimo derecho de presentar las preguntas por escrito o vuestro legítimo derecho de venir aquí y decir quiero verlo, quiero ver el expediente y no lo hacéis, no lo hacéis. O sea que mucho, mucho, mucho interés, tampoco. De pleno a pleno y tiro porque me toca. Entonces, te vuelvo a decir otra vez lo mismo, Mariano. No te voy a decir nada porque no quiero faltar a la verdad. Entonces, te invito a que vengas y se te da el expediente entero para que tú le veas de la licitación de aquel vehículo. Que, por cierto, ha empezado a funcionar con asiduidad a partir del mes de enero porque el conductor estuvo de vacaciones y creo que el resultado está siendo bastante positivo. Las calles, incluso esta mañana, estaba hablando con él la última vez. Hablamos todas las semanas para ver qué tal lleva el funcionamiento de la barredora y demás. Y él me decía que sí, que lo que está recogiendo es mucha tierra. Que es lógico, porque la barredora en la primera pasada que hace el municipio, pues lo que más traga es tierra. Pero él me dice que ha dado ya una vuelta completa casi a todo el pueblo. No a todo el pueblo porque hay calles que son muy estrechas y que él todavía se está haciendo con el manejo de la máquina y que no queremos tampoco ni presionarle, ni mucho menos, hasta que él no esté seguro de cómo la conduce para que pueda entrar a todas las calles. Entonces, el resultado está siendo bastante positivo y él está bastante satisfecho con el resultado. Y creo que a la vista está que por las calles donde pasa se queda como una patena, claro, que es como una aspiradora. Bien, yo no planteaba la cuestión del funcionamiento de la máquina así, sino del coste de la misma. Usted me lo que me dijo es que había sido bastante menos. Seguro que había sido bastante menos. Si no se acuerda de eso, no tiene interés, quizás. Yo le digo que han sido unos 1.000 euros menos, de 72.142 a 71.118. Yo no hice la cuestión en su tiempo porque a usted yo le planteé lo mismo que le he planteado hoy. ¿Por qué no se hace este pleno extraordinario? Me dijo, bueno, pues el mes de diciembre todavía veremos a ver, todavía queda tiempo, ya haremos el del mes de diciembre. Luego no se ha hecho ni en diciembre, ni en enero, ni en febrero, y ahora en febrero se está haciendo. Entonces, bueno, pues si quedaban unos días yo le plantearía la cuestión. Pero también es porque, bueno, pues yo lo he mirado en la web del ayuntamiento, viene expuesto allí y no tengo por qué venir a molestar al funcionario, ni porque yo tengo tiempo tampoco para eso continuamente. Tengo mi profesión, me dedico a mi trabajo y vengo cuando puntualmente puedo asistir a comisiones o a preguntar por eso. Si lo puedo obtener por otro medio y no me tengo que mover del sitio donde estoy, pues lo obtengo y ya está. Si eso es criticable, pues critíqueme lo que usted quiera. En absoluto, ya está. Si lo sabe, para que me lo pregunte. Yo lo sé, no, porque es que no, yo lo sé, pero es que usted me contestó y me dijo, ha costado mucho menos y resulta que ha costado mil euros menos. Y la cuestión por la que se votó en contra era porque era un coste excesivo. Esta vez, pues ya está, que esta vez, para que no me equivoque, pues no te digo ni cinco ni cuatro. Pero si es que no es para que te equivoque, si no es para que te equivoque, no te equivoque. Es que si yo hago una cuestión… Supecientemente debatido, pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta sigue siendo otra pregunta. Cuando se plantea una cuestión en el pleno, ¿por qué no se responde? ¿Por qué? Porque yo tengo la cuestión, yo, en el tema anterior o en los temas anteriores, si yo te planteo, te hago una pregunta en el pleno, yo tengo el derecho de hacértela en el pleno o hacértela por escrito. ¿Por qué no te la hago por escrito? Porque no me parece oportuno lo hacértela por escrito. Te vuelvo a repetir lo mismo. Vamos a ver, Mariano, creo que… Me parece oportuno, me parece oportuno hacértela en el pleno. Ahora tú tienes tu derecho de contestarme o no contestarme en el pleno. Exactamente. Si no me quieres contestar en el pleno, no me contestas, me contestas en el pleno siguiente. Vale. Y ya está. Sí, sí, eso… Y ya está, pero que yo no tengo por qué decir, bueno, pues voy a hacer una cuestión y te la voy a plantear por escrito para que tú me la contestes por escrito. Terminamos. Vale. Que yo creo que no se nos puede acusar de no responder, al contrario. Cuando habéis presentado preguntas por escrito, bien pocas por cierto, se os ha contestado a ella. Y, además, pues en los plenos intentamos dar, tanto los concejales como yo, dar la información, incluso si quieres venir. Yo entiendo que no tengas tiempo, pero bueno, tienes mi número de teléfono, me puedes llamar las veces que quieras. Entonces, si no te contesté y te dije una cantidad exacta, te dije no lo recuerdo. Entonces, te dije no pasa nada, pregúntalo, míralo y ahora me estás diciendo que lo tienes, ya lo has visto, que ya lo sabes, pues ya está, pues ya lo sabes. Pues si ya lo sabes. Que me da igual las cantidades en sí me dan igual. Sí, que ya lo sabes, ya lo has mirado, Mariano, ¿para qué lo pregunto yo? Pero que las cantidades me da igual, que la cuestión es que se respondan en los plenos cuando se hace una cuestión. Si se puede en ese pleno, si no se tiene la información, pues digo, bueno, pues no tengo la información en el pleno de contexto. Sí, suficientemente debatido. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Algún concejal más tiene alguna pregunta? Vale, pues no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. ¡Suscríbete al canal!